Bueno, también otra cosa, los perros, pero ese es asunto, doctor. Todo el mundo tiene mascotas. En Suecia hay que hacer un examen para ver si son capaces las personas de tener un animal como ustedes. Y la mayoría no pasa el examen. Aquí todo el mundo tenemos mascotas. Vámonos de Bayugatán. No entiendo, no entiendo este mundo. Esto es tesorería. Yo estaba escuchando. No entiendo, no entiendo, no entiendo este mundo. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!